¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Les habla Sadia y les traigo la germinación que hicimos hace un tiempo de los pimientos morrón colorados, los que compramos en el supermercado. Yo les voy a dejar aquí en la etiqueta y al final del video cómo lo hicimos, cómo hicimos la extracción de las semillas y cómo hicimos la germinación. En este caso nosotros habíamos plantado las semillas en un botellón que yo les dije que para que podamos reciclar podíamos sembrarlos en un botellón de agua. Pero ¿qué pasa? Yo acá puse muchísimas semillas. Obviamente que crecieron muchas plantitas, ¿ven? Quiero que ustedes vean. Pero están muy juntas. Entonces lo que hay que hacer es ir sacándolas y pasándolas a macetas individuales. Porque ya estas plantas que tienen una determinada altura necesitan más espacio. Además necesitan también muchos más nutrientes. Si ustedes ven, este botellón es acá bajito, o sea, no tiene tanta cantidad de tierra y por eso podemos ver que han crecido. Pero ahora les voy a mostrar las que yo ya pasé a maceta para que vean la diferencia de altura, que son las mismas semillas que sembramos en el mismo día. Y miren, acá tenemos la diferencia de altura. Son las mismas plantas, las mismas semillas, pero al tener mucho más espacio crecieron el doble y en algunos casos crecieron el triple. Y además miren el tamaño que tienen las hojas de estas plantas de pimiento morrón. Están mucho más desarrolladas. Tienen un color, un verde intenso. Y podemos ver también acá cómo van creciendo las nuevas plantas, las nuevas hojitas, perdón. En cambio en estas que tenemos acá, crecen obviamente, pero necesitan más lugar. Si ustedes ven y hagamos la comparación, miren las hojas. Miren esta hoja pequeñita y miren esta. Yo quiero que vean esto para que ustedes puedan observar que si ustedes tienen macetas más grandes, macetas que tengan, que sean bastante grandes, que tengan, miren, acá tienen una altura de unos 20 centímetros aproximadamente. Y esta que tiene acá de tierra tendrá unos 6-7 centímetros, entonces acá tenemos mucha más tierra abonada y esto les da muchos más nutrientes a nuestras plantas. Entonces les quería hacer esa aclaración que cuando ustedes vean que nuestros plantines están muy juntos y necesitan más lugar, ustedes ya vayan haciendo los trasplantes y lo hagan como lo hice yo en este caso. Bueno, ahora también les quiero contar algo. Esta maceta tiene muchos plantines, entonces ya es tiempo también que cada uno de ellos vaya a otras macetas más grandes y que tengan su propio espacio. Así que bueno, eso les quería comentar y ustedes saben que siempre yo les muestro las evoluciones de cada una de las germinaciones que hacemos. Nosotros vamos mostrando paso a paso la evolución de cada una de ellas y si hay algún problema con alguna de las plantas también se lo decimos. Y les damos todos los consejos para que ustedes puedan tener su huerta en casa. Ahora me voy a despedir hasta el próximo video y si les gusta como yo les cuento y les muestro todas estas germinaciones, espero que nos regalen un me gusta y que lo compartan. Me voy a despedir hasta un nuevo video. Hasta luego. Me voy a despedir hasta un nuevo video.